Aquella rosa muerte en la calle espera Misaje tras mensaje preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está en paz Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no Volver a verte, volver a ver Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé en orgullo atrás por un instante Me preparé a estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí No alcancé a entender No alcancé a entender y te perdí Nadie ve Nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos 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 ¡Gracias!